Música Porque mi vida se va a pagar Ella es la estrella que nunca me sé Yo sin su amor no sé Música 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 Aplausos Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! En tus ojos ¿Qué me da vida ahora? No existe el miedo Contigo aquí No sentirme nada Corazón ciego Quiero pensarte Ahora sí Todos los días así ¡Me amas! Me amas Me amas En la sábada Toma tomar Tomaadores San Padre Mirad Que la palabra te deja Te quieren silencio Y más Me abrazo como en realidad Me abrazo